Esta es la verdadera historia de el tesoro que se encontró en el balneario El Rollo en Tlaquiltenango, Morelos, en los años 70's. Don Hernán Cortés, en el año de 1530, manda construir una peculiar torre de vigilancia en la ribera del río Yautepec, en el pueblo de Tlaquiltenango, en estado de Morelos. Esta histórica torre, usted lo ve en las imágenes, tiene más de 40 metros de altura. Cuatro siglos después, en 1954, el fundador del parque, Dr. Ignacio Rodríguez Saucedo, compra el terreno donde se ubica esta torre, que era conocida por los habitantes de la zona como El Rollo, denominado así por su forma cilíndrica. Esto apareció en el periódico La Vanguardia de Coahuila en 2010. Manuel Cepeda Medrano obtuvo el grado de general supremo y ocupó en la etapa revolucionaria y postrevolucionaria diversos cargos oficiales. Manuel Cepeda estuvo en la batalla de Rellano y fue un hombre muy cercano a el presidente Venustiano Carranza. Después se trasladó a Jojutla, donde radicaba Rodolfo, uno de sus hijos. Y este señor Manuel Cepeda contaba recurrentemente la existencia de un tesoro que los zapatistas escondieron en la región sur del estado de Morelos. Se rumora que este tesoro se localizó en el balneario El Rollo de Tlaquiltenango Morelos y que el ganón fue Luis Echeverría Álvarez. Así termina la nota. Tal vez para los que viven cerca de esta área sea una historia ya conocida. Esto que voy a relatar sucedió entre 1972 y 1974, cuando era presidente de México Luis Echeverría Álvarez y gobernador del estado de Morelos Felipe Rivera Crespo. Esta historia inicia así. Se cuenta que cuando la señora Carmen Viuda de Rodríguez solo tenía una o dos albercas y que al estar rascando para hacer otra alberca, con la mano de chango al sacar y levantar la tierra, el operador observó la caída de lingotes de oro. Se dice que en total sacaron cuatro barriles llenos de oro, si no es que más, y al señor de la máquina no le tocó nada, y todo por avisarle a la señora Carmen Viuda de Rodríguez, la cual inmediatamente despidió y liquidó a todos los trabajadores que construían esa alberca. Vecinos del balneario como la familia Massoletti, al saber esa noticia del tesoro encontrado en el rollo, procedieron a excavar en su propiedad y lograron encontrar monedas antiguas de plata y piezas arqueológicas. Esta es la verdadera historia de lo que sucedió en el parque recreativo El Rollo, alrededor de 1972 y 1974, cuando se encontró un gran tesoro que cambió la vida de los dueños de este importante centro recreativo. ¿Y qué es el rollo el día de hoy? Después de más de 60 años de intenso trabajo, el rollo es considerado como el parque de diversiones acuáticas más importante en América Latina, y todo debido a cuatro barriles llenos de oro que se encontró en el interior de este parque recreativo. Gracias.